Mila, Mila, Mila Mola Mila, Mila, Mila Mola Estoy alegre porque estás alegre Estoy alegre, dime por qué He jugado con papá y mamá ya está al llegar Y por eso alegre estoy Estoy muy triste porque estás muy triste Estoy muy triste, dime por qué Mi juguete se rompió, mi hermano ya lo tiró Y por eso triste estoy Estoy cansada porque estás cansada Estoy cansada, dime por qué He corrido un montón y mi corazón latió Y ahora muy cansada estoy Estoy enfadada, estás enfadada Estoy enfadada, estoy enfadada Estoy enfadada, dime por qué No me han dejado mirar La tele ni un rato más Y ahora enfadada estoy Los sentimientos son naturales Expresarlos es tu gran misión No te olvides disfrutar La vida puede molar Busca la felicidad Estoy alegre porque estás alegre Estoy alegre, estoy alegre Estoy alegre, dime por qué He jugado con papá y mamá ya está al llegar Y por eso alegre estoy Estoy muy triste porque estás muy triste Estoy muy triste, dime por qué Mi juguete se rompió, mi hermano ya lo tiró Y por eso triste estoy Estoy cansada porque estás cansada Estoy cansada, dime por qué He corrido un montón y mi corazón latió Y ahora muy cansada estoy Estoy enfadada, estás enfadada Estoy enfadada, dime por qué No me han dejado mirar La tele ni un rato más Y ahora enfadada estoy Los sentimientos son naturales Expresarlos es tu gran misión No te olvides disfrutar La vida puede molar Busca la felicidad No te olvides disfrutar La vida puede molar Busca la felicidad Si te ha gustado esta super canción Dale a like Y si quieres escuchar más canciones molonas Suscríbete a mi canal Puedes encontrarme también En mis redes sociales Instagram y Facebook Y por eso